María Jiménez deja mudo a Pablo Motos en El Hormiguero. La segunda visita sí que la cobró. La artista ha visitado el programa de Antena 3 para promocionar su último trabajo musical. María Jiménez ha visitado por primera vez Antena 3 de la mano de El Hormiguero y lo ha hecho para presentar su nuevo disco, La vida a mi manera. De esta manera la artista ha saltado de cadena y es que estamos acostumbrados a verla de vez en cuando en sus polémicas entrevistas en Sábado de Luz. La entrevista parecía que no iba a ser nada fácil y es que Pablo Motos al principio del programa ya advertía que el artista estaba algo molesta por no cobrar. La segunda vez sí cobró, le habría dicho al principio del programa. A estas palabras el presentador le contestaba que el programa lleva 15 años sin pagar a nadie. Fue entonces cuando la cantante remataba con un pues ya va siendo hora. María Jiménez explica en El Hormiguero lo duro que fue su infancia. La entrevista ha empezado recordando su coma. Recordemos que la cantante estuvo el pasado año dos meses en coma ingresada en la UCI. Dos meses en coma y cuando me desperté le dije al médico que no podría coger el sueño esa noche. Bromeaba ella sobre su situación en aquel entonces. Sin embargo, el testimonio más duro vino de la mano de su infancia. María recordó lo mal que lo pasó de pequeña por el hambre. Pasar hambre, tú no sabes lo que es eso. De hecho, ha llegado a confesar que a veces decidía no cenar para no comer lo que tenían. Pan duro por la noche, con chicoria sin azúcar y sin nada. Prefería no cenar. No obstante, explica que ahora que tiene más dinero se da todo tipo de lujos. Me gusta el champán, la cerveza me llena el estómago de gas y me quita el hambre. Su abuelo se jugó a las cartas a su mujer. Pablo Motos también le ha recalcado al artista que es gitana, aunque mucho tiempo estuvo pensando que no. Entonces, la artista ha decidido contar la historia. Según ha explicado la propia María Jiménez en el hormiguero, ella estuvo toda la vida pensando que era paya, hasta que un día su padre se lo contó en la playa. Mi abuelo, gitano, se jugó a su mujer a las cartas y la perdió. Todavía existe eso. Mi madre renegó de su padre y nunca nos dijo que éramos gitanos. Al morir, le dijo a mi hermana que me dijera que yo no soy paya. Ha explicado unas palabras que han dejado muy sorprendido a Pablo Motos. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.